En política, cuánto se habla de decencia Pero qué poca decencia tiene la política En política todos y cada uno despotrica Pero nadie habla de su propia botica Los políticos con sus escudos de aforo Se salen siempre de escena por el foro Los políticos con su dialéctica aforada Tienen la lengua siempre desfocada El político es persona Y claro, las personas se equivocan Y todos maman de la misma teta Pero ninguno se retira luego en bicicleta El parlamento es un gallinero Donde caraquean alegremente con nuestro dinero Donde se cobran sueldos de millonarios Donde hay algunos que a veces Lo guardan en un armario Un parlamento debería ser menos espectáculo Y ser más consecuente en sus sesiones Yo quisiera saber qué pasaría Si los políticos trabajaran bien Si los políticos trabajaran bien algún día El político es persona Y claro, la persona y las personas se equivocan Todos maman de la misma teta Pero ninguno al final Se retira en bicicleta Ninguno Ninguno Se retira Ninguno se retira en bicicleta No, 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 no